Este Viernes Santo, jóvenes del cuadro de San Juan Bautista en Zacatelco escenificaron 20 pasajes bíblicos de la vida, pasión y muerte de Jesús. La comunidad católica vivió y recordó el viacrucis de Nazareno antes de llegar a la crucifixión. Y así le siguieron a Jesús. Llegó a Jerusalén y les hablaba, les predicaba todo. Desde temprana hora, cientos de feligreses asistieron a la edición número 43 del grupo, que ha preservado esta tradición desde 1974. La escenificación se realizó en la explanada del Mercado Municipal Ignacio Bonilla. Aquí, 200 jóvenes, incluso niños, recrearon los momentos más importantes para llevar un mensaje y fortalecer la fe hacia los devotos, explicó el presidente de la comisión, Félix Herrerías. La misión del cuadro es llevar la palabra de Dios a todos los que estamos, los creyentes que somos católicos. Esa es la misión más grande. A través de nosotros, llevarle lo que vino a padecer ese hombre por todos nosotros. Jesús, representado por Gaudencio Flores Martínez, de 41 años, escenificó los momentos de la traición de Judas, la aprehensión ante Pilatos, la flagelación, cuando le pusieron la corona de espinas, la condenación de muerte. Los creyentes lo acompañaron con fervor en el Camino de la Amargura, en donde Jesús cargó la cruz con un peso de 150 kilos. Para Alicia Zompa, Sheila Morales y María Sánchez, son momentos de reflexión y meditación espiritual. Nos deja recordar a Dios, nos deja vivir en paz, saber que todos somos hermanos y que tenemos una finalidad en este mundo y que ojalá todos nos acerquemos a Dios. Pues que tenemos que tomar conciencia en lo que decimos y hacemos y respetar a nuestros papás como si fuera Dios. Recordar lo que fue la vida de Jesús, lo que sufrió por nosotros, lo que vivió, lo que padeció por nosotros y que pues a veces también nosotros no nos acordamos de él. En la representación, se contó con el apoyo del Cuerpo de Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana de este municipio, que atendió las lesiones de los jóvenes. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera. Gracias.